¿Qué es lo que te presentaron hoy? Que nos va a comentar qué herramientas tienen la gente para emprender, va a venir también un grupo de emprendedores que ganaron el concurso de Microsoft, también va a haber charlas sobre innovación, así que realmente lo que queremos hacer con este tipo de eventos es comentarle y hacerle llegar toda la información a los jóvenes emprendedores, que se den cuenta que en Salta existe la posibilidad de emprender, que dentro del gobierno de la provincia tenemos diferentes herramientas. Y esto fundamentalmente es eso, fomentar y motivar el espíritu emprendedor, que conozcan los casos de éxito y también los que no fueron tan exitosos, va a haber emprendedores salteños que van a presentar sus proyectos, que van a presentar sus empresas. Así que estamos muy contentos, estamos invitando a todos los emprendedores para que vengan. Este evento está organizado en conjunto con la Cámara de Comercio e Industria de Salta, específicamente con los jóvenes de la Cámara. Así que es un trabajo que venimos haciendo desde hace tres años, que hacemos el Emprende. Así que estamos invitando a todos los emprendedores, a los estudiantes que vengan, que participen y obviamente que se capaciten. ¿Aquel que quiera participar se tiene que acreditar previamente? Sí, se tiene que acreditar a través de la página web o a través también de Facebook. Y bueno, también tenemos otros medios como Twitter y bueno, donde pueden conseguir toda la información. De todas maneras, queremos invitar a todo el público en general, emprendedores, profesionales, empresarios, universitarios, a todos que vengan a capacitarse y que puedan aprovechar este evento realmente para llevarse, cuáles son las últimas tendencias, charlas motivacionales, saber cómo lo hicieron y bueno, tener la posibilidad de tener cerca a esos grandes empresarios, así como también empresarios locales, que van a contar cómo lo hicieron y cómo arrancaron, digamos, cómo convirtieron esa idea en un emprendimiento y lógicamente después en una empresa exitosa.